Un comunista no quiere trabajar y... se cae. Hola, bienvenidos a Fuegos de Azar y Terrorismo Mental. ¡Escores plazas que tienen el tofagasta! Estamos en esta nueva plaza, viendo la infraestructura. Podemos ver que tiene harta silla. Tiene altos lugares en realidad donde sentarse. Tiene anti-asalto porque está bien iluminado. Como pueden ver, no tiene ningún rayón. Camarita media allá. Hay una lápida con los diez mandamientos. Porque uno de ellos no robar. Así que todas las plazas de aquí en adelante, esta del estado laico fue una mentira. Fue una mentira total. Entonces todas las plazas están cuidadas por los diez mandamientos. La ley de Dios. Se me ocurrió... Ir a una casa abandonada. Que obviamente penan. Saber que penan. ¿Cachai? Y... Contratar... A estos locos que son como... Que hablan con los fantasmas. Y que vayan con un loco que haya stand up comedy. Entonces el loco le cuenta chistes a los fantasmas. Y captar en esos receptores... La risa de los fantasmas. Bueno... Quiero hacer esa guasa así. ¿Qué tipo de humor tendrán los fantasmas? Pues el otro día me morí. No te cuento nada. No te cuento nada. Respira, respira. Hay que hacer cinco respiraciones. ¿Qué es? No te cuento nada. No te cuento nada. ¿Qué es? No te cuento nada. Yo me hice años Vaya a ver Obvias Yo menos que ella Rica la p*** Rica Parque Coloco Sí, Alfonso Se llama eco par Parque Coloco Al hacer la parque Me he dicho que la propietaria Con mucho que esperar ¿Los venimos? ¿Venimos tres meses? No, no ¿Qué es eso? Pero a perra? Pero a perra. Si, a perra... ¡Nadie! ¿Cómo tiene su abierta? Pero yo sentí que tenía que tener otro ahí. Con los papas. Ahí se me va a hacer una vuelta. Eso, eso. Igual es difícil ser uno, ¿no? ¿Cómo hay? Es fácil. Tiene uno. Es súper fácil porque desde el momento que nacemos, todos somos unidos. Me encanta. Ustedes me encantaron, ¿sabes qué? No, pero en ese estilo... 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 Ah, hablando con todo. No tengo ganas, pero sí. Pero... No, pues no hay. No hay, pero al final todos tienen una identidad próxima. Yo voy a pensar que no... No, vamos a confiar en el mundo. Hermano, yo estuve cerca de... Dormen, consciente. Hola. O sea, mi profe... Me tomo una profe de práctica acá. ¿Puedo hacer? Ya... Yo sumo una acá, ¿ver? One, two, three, four. Buena, 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 buena. Gracias, por favor, por favor. Dale, dale. Dua Flip. Dime. No dije bonito. No, va a tomar. No lo vi. Sí lo hizo. Tenía que ver. Se salió. ¡Uh! No. No, locas, ma. Otra понимada. no trabaja entonces tiene como todas tranchadas por eso se pasa gracias con las tranchadas que cabenrógeno que hay un cabrón que hay un cabrón que hay un cabrón pero son las formas en el norte hay una cultura pero acá la Antofa se pierde mucho la gente es muy transitoria en el hospital ya trabajo con un partero salmán a casa donde los parteros tienen una salud de parte respetado entonces en vida yo creo que la alimentación la alimentación la calidad física y al final siempre eso ya se sanan los deportivos lo que quería hacer hoy le hiciste corto dejar que lo hiciste laaaa bueno bueno re lindo chileado ahí nos vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cache que con la Sofi y con el Kirk se nos ocurrió así como hacer sketches a los proyectos Lupa De hecho, una de las claves fue que el mismo amigo le dijo... ¿Qué escucha? ¡Qué lindo, po! Ahí como que me imaginé así a Avatar conectándose con el elemento de la Tierra Es que esas prácticas disciplinarias ancestrales igual te llevan a eso, de ahí vienen, po! ¡Claro, claro! Es una cuestión disciplinaria de eso Qué lindo así como poder sentir ese momento no más presente con un par de movimientos Estoy conectando con el argentino de un animal Sí, realmente lo sentí increíble Hay cosas que uno pensaría como ya con un onco lo voy a sentir así ¡Claro! Pero hoy, a puro ejercicio, estiramiento, planayama, respiración, conexión, presente Y disciplina porque para hacer esos movimientos igual te... Bueno... Bueno, vendíamos así de todo, vendíamos Mon, vendíamos Capri, vendíamos Cabo, weón. Papamón, aparte. Como que descubrimos como ese mundo del Fruna. Encontramos así como el momento en el que vendíamos y como cada fin de semana podíamos comprar un álbum de música. Un álbum de música, weón. Qué rico. Empezó la conexión. No, 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 no.